Yo soy José José Dependeré de ti, ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo ¿Cuál me quiere cosa? Si me dejas ahora no seré capaz De volver a sentir que alejaste de todo Y ahora dejas que me hunde el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Un solo eslabor Y en tu escalera un peldaño al que no te importa No siento pisar y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien ahora me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Si me dejas ahora mi espíritu Se irá atrás de ti Cabalgará día y noche Sintiéndose soñador Y Quijote porque ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Lavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Y quiero gozar Y quiero gozar Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar O me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien ahora me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar O me condena Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Yres tú, solo tú Yres tú, solo tú Yres tú Yres tú Yres tú